Somos una embajada, digamos, de narradores últimos, trayendo más o menos las propuestas últimas, digamos, de la narrativa puneña. Desde luego que, digamos, la atención que concita la literatura puneña se centra en la poesía, de Seol Copate, la profesión intelectual de Carlos Oqueno de Amar, digamos, poetas insulares como Carlos Oqueno de Amar, o de Efraín Miranda Luján, los más visibles, han trazado, digamos, ese sino. Sin embargo, pues, la narrativa va tomando cuerpo también y se va gestando, digamos, de una forma de tradición, ¿no? Y lo cual se muestra básicamente, pues, en escritores últimos, digamos, de fin de siglo, los 90 o los postos mil, por ejemplo, ¿no? Que han incursionado, digamos, con bastante fuerza en el campo de la narrativa, ¿no? Básicamente eso, pero sin embargo la narrativa, pues, está presente no solo ahora, sino también desde los arbores, digamos, de la literatura, por ejemplo, Orcopata mismo, Churata mismo, escribió El Pez de Oro, por ejemplo, ¿no? Mateo Jaica, Celidez Chávez. Sin embargo, pues, digamos, 80 para atrás son los poetas que incursionan, digamos, en la narrativa también, ¿no? Digamos, pocos son los narradores puros, digamos, ¿no? Sin embargo, pues, a partir de los 80, 90 para adelante, sí, ¿no? Al nombre de Feliciano Padilla, Coco Flores, etcétera, se suman, pues, otros nombres también de jóvenes narradores talentosos, ¿no? Que han ganado bastantes premios, han publicado libros. Y si no se conoce, se conoce poco, tal vez sea un asunto de difusión, ¿no? Un asunto de crítica literaria, un asunto de los estudios que se están haciendo posteriormente. Esta noche hemos estado presentes, este, Walter Bedregal, que es un narrador, a la vez, el que dirige la editorial de Justo de la Lluvia. Ha estado, este, Víctor Villegas, que ha publicado poesía y también va a publicar pronto un libro de cuentos. Ha estado Darwin Bedoya, que es uno de sus últimos premios Copé de poesía, ¿no es cierto? Que también ha ganado, va a publicar su libro, señor, este, el cuadro de ceniza, creo. Luego está, ha estado con nosotros Javier Núñez, que ha publicado Laberinto, que también lo ha presentado aquí, del que habla Luis Pacho, ¿no? Básicamente hemos sido los que hemos representado a Puno, digamos. Nuestro trabajo es básicamente noventas para este lado, ¿no? Sin embargo, pues, implica también conocer, digamos, el proceso de la literatura de Puneo. Nosotros, aparte de escribir poesía o cuento, desde luego también hemos publicado revistas, ¿no? Donde hemos estado a conocer, digamos, este, digamos, estos avatares de la literatura de Puneo, ¿no? El Pes de Oro, hace una revista, el Consejero de Lobo, que se ha editado en Juliaca, pues, de la rama Torcida, por ejemplo, y entre otras, ¿no? Y entre otras, ¿no?